¡Suscríbete al canal! Sí, bueno mi mamá, Juan Luis que me dio la sorpresa anteriormente que de las dos fotografías esas que mi mamá le autografiase en 1940, mi mamá trabajaba desde que tenía como 14 años aproximadamente, ella trabajaba en la RHC que era la cadena azul, la CMQ allá en La Habana, y mi mamá siempre participó en radionovelas, etcétera, y participó también como cantante y pianista, pero mi mamá era del corte clásico y también del corte popular, pero boleros, baladas, cosas así románticas. ¿A quién es tu influencia en la música a través de tu mamá? ¿O ella no quería, no estaba muy de acuerdo con que Rubén estuviera en la música? No estaba muy de acuerdo, mira, una vez, una anécdota bien rápida, una vez unos amigos míos llegaron y me dijeron, oye así que vas a tocar en Panamá hay un club que se llamaba Club Atlas, que va cerca del límite con la zona del canal, oye vas a tocar en el Club Atlas, y ustedes cómo se enteraron, me dice, hombre, hay un cruzacalle ahí en la avenida central cerca del Teatro Capitolio que dice, que tú vas a tocar, digo, hay un cruzacalle con mi nombre, tú sabes que ese era el camino que cogía mi mamá, tuve el tiempo para ir para el trabajo. ¿Manden a quitarlo? Que, no, aquí, quítenlo ya porque mi mamá era la que se aparecía en los bailes con un palo, yo tenía que salir corriendo por la parte de atrás, no, mi mamá, eso era peor que el ejército, mi mamá, tú sabes, mi mamá, lo de mi mamá era, cuando los músicos llamaban, mi mamá, mi mamá como fue músico también, ¿no? Mi mamá tenía una oreja, mi mamá lo dejaba, ¿no? Y los dientes, está Rubén, está, a mí me decían Rubéncito, porque mi papá se llama Rubén también, no por ñañería, sino porque mi papá se llama Rubén también, y entonces para reconocerme, está Rubéncito, eh, eh, ¿quién habla? Habla fulano, y, 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 ¿usted es músico? Y el tipo decía, sí, yo soy músico, sí Timbalero, decía, bueno, mire, él no va a ser como usted sabe, él va a estudiar, él no va a andar por ahí, y la gente no me llamaba más a la casa, ¿sabes? O llamaban con, no, misterio, ¿verdad? Bueno, mi mamá jamás me, ella, ella nunca me alentó, mi papá me dijo que me alentaba, pero, o sea, con mucho cuidado, pues, la teoría de mi mamá era que yo iba a ser o presidente o preso. La buena o la mala. Y con la música estaba más para el preso, o sea, la presión estaba ganando por muchos años hasta que, hasta que me recibía abogado ya, entonces. Rubén, tú le has dado muchas sorpresas a todos los amantes de la música, a músico latino y a tu mamá, y nosotros, pues, queremos darte una sorpresa a ti, hemos hecho contacto con Miami, el canal 23 de Miami, vía satélite, estamos haciendo contacto con ellos para, desde allá, que sean ellos los que te envíen un saludo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, si nuestro director, Gurín Belgodere, ya nos da la indicación de que estamos haciendo contacto. Ahí lo ven ustedes, amigos. Son ellos tus papás. Sí, hombre. Y vamos a tratar de que podamos comunicar con ellos y vamos a recibir con un fuerte aplauso, una sorpresa. Rubén no lo sabía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está suyo, por favor! Por favor, véngase por acá. Véngase acá, véngase acá. Vamos a conseguirle otra silla. Yo estoy seguro de que... Estoy seguro o no, estoy seguro o no. Rubén no sabía nada de esto. Nosotros hicimos contacto con los papás de Rubén ayer. Y ya los papás de Rubén están aquí, incluso el hermano de Rubén. Sí. Nolan, a Nolan, es el nombre de la mamá de Rubén. Rubén y Roberto. Buenas noches. Es un placer inmenso el tenerlos ustedes aquí esta noche. El placer es de nosotros. Es más, quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a todo el pueblo puertorriqueño, profesionales, músicos, el aprecio, la consideración, el afecto que le tienen a nuestro hijo Rubén. Oye, y a usted... Muchas gracias. Ha dado un gran producto en Rubén. Vamos a tener que compartir el micrófono. Ah, sí. A mí me gustaría escucharle a usted ahora porque usted le ha dado una sorpresa grande a este señor. ¿Cómo se siente usted aquí esta noche con nosotros? Muy emocionada, sumamente emocionada. Casi no puedo ni hablar. Y usted era la que no quería que Rubéncito, este, aquel entonces, entrara a esto de la música y mire dónde estamos hoy aquí unos cuantos años después. Bueno, primero que nada tenía que terminar sus estudios. Ay, perdón. Terminar sus estudios y después, cuando él tuviera el conocimiento de lo que verdaderamente él quería hacer, él podía continuar con su música si quería. Pero primero yo quería que él terminara de estudiar. Yo creo que eso es típico en todas las madres y en todos los padres. Y yo creo que lograron porque lo hizo muy bien. Se hizo abogado. Por supuesto. Y era nuestro, un gran cantante. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Si nos ayudas con el micrófono. Buenas noches. ¿Tú no te has dedicado ni te has inclinado por nada de esto de la música? ¿Un día acompañas a Rubén o te vas por tu cuenta? Me gusta la música, pero no. ¿Tienes otros intereses en estos momentos? Sí. O sea, que no te interesa por estos momentos entrar en nada de la música, tienes otras inclinaciones que no son necesariamente competir con Rubén. No, no. Qué bien. ¿Usted quiere decir algo? Sí, en este caso yo creo que él no se atreve a decirlo porque yo estoy aquí. Ah, quién sabe, ¿verdad? ¿Verdad es? A lo mejor tenemos otro... No, le voy a decir una cosa. Cuando Rubén estaba chico y él estaba estudiando, llamaban a la casa y yo decía, no, porque Rubén, ¿te acuerdas los dos? El padre del hijo. Le decía, no, el hijo. ¿Quién habla? No, el fulano. Y yo, no, él no está. ¿No está? Se acabó. No está, no está, no está. Y varios de ellos me tenían hasta miedo porque, bueno, yo fui un poquito dura en aquel entonces. Pero yo trataba de protegerlo a él lo más que yo pudiera. para que él se alejara de ellos y no tuviera el, vamos a decir, el contagio de ellos musical y terminara él su estudio. Y yo le decía, no, 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 él no está, él no va a ser músico como ustedes, él va a estudiar porque él se está estudiando para ser un abogado y él no va a ser musiquito. Yo le decía así. Después me daba lástima, ¿no? Pero en ese momento él pesaba más que los demás. Le hemos preguntado a todo el mundo, ¿y cómo tú te sientes después de esto? Yo me siento contento de que, tú sabes, que fíjate, yo no tenía la menor idea de que lo iba a encontrar aquí. Suerte que yo, yo, suerte que uno, el que no la debe no la teme, ¿no? Tú te imaginas, ¿no? Pero yo no tenía la menor idea, tú sabes, cuando tú estabas hablando de ella. Bueno, no, y suerte también que, eso es una cosa, suerte que no dije nada que no fuera cierto. Porque si no, aquí mismo está la señora aquí para virarme la oreja. Y usted, señor, ¿qué usted, qué usted, qué usted ve a Rubén Blades ahora en estos momentos siendo un ídolo en toda Latinoamérica, Hispanoamérica? ¿Cómo se siente la familia Blase en eso? Bueno, sinceramente yo, yo esperaba eso de él. Yo nunca manifiesto las cosas, a ver, nunca, es decir, nunca vaticino, pero en el caso de él, yo sé la capacidad de él. Y al punto de que los triunfos de él no son sorpresas para mí. Vienen siendo sorpresas agradables para los amigos de él. Pero dentro de esa situación, como yo le expliqué a Rubén una vez, un poco difícil explicarlo, yo tenía la seguridad de que iba a ser así. Sí, la alegría manifiesta espontánea en una persona a raíz del resultado de un acto o de otra implica cierta inseguridad en la persona que manifiesta esa alegría en el momento anterior al hecho. ¿Me explico? ¿Te llevaste esa? Más o menos. Más o menos. Este es el abogado de la familia. Sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, cuando algo resulta a su favor, sus amigos se alegran, pero es una alegría inesperada. Es decir, no esperaban. En el caso de él, cuando me dicen, mira, Rubén ganó tal premio. Digo, sí, también. Es que yo esperaba, hubiera sido sorpresa al revés, que no lo ganase. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo muy bien. Entonces, yo siempre he estado seguro de eso, sé dónde pisa él. Había que mantener un balance, un balance entre la mamá y yo, más o menos ahí discutiendo todos los días. ¿Ves? Porque ella decía que yo la apoyaba. No era que yo la apoyaba, sino yo quería que él supiera que uno debe tener la responsabilidad para dirigir, ¿no? Tiempo a los estudios y tiempo a lo que a uno le gusta. Hay tiempo para todo. Pero, desgraciadamente, la gran mayoría de juventud no piensa eso y dedica más tiempo del que debe a ciertas otras cosas. Pero en el caso de él, pues, él logró hacerlo. Y yo estaba seguro que lo iba a lograr. Yo veo y ya comprendo dónde viene tu corte filosófico y porque tu padre no hay mejor muestra que la que nos ha dado. Yo quisiera tenerla, si tuviéramos la oportunidad, ¿usted se atrevería a cantar lo que cantó en Maestra Vida con Rubén aquí esta noche? ¿Qué usted cree? ¿Lo hacemos? ¿Tú te atreves? No, yo sí. ¿Tú estás a ver el piano? No, no, no. ¿O que cante un número? O que cante un número tú. Yo creo que sería prudente ustedes. ¿Lo hacemos? Bueno, ¿cómo no? Pues vamos a hacerlo entonces. Vamos a darle un fuerte aplauso.